Desde que comencé a ser un creador de contenido de variados videojuegos a Mascot Horror me han llegado muchísimas propuestas, mensajes y oportunidades con desarrolladores independientes, y eso lo amo. Me encanta ver el trabajo de los demás, pero sobre todo soy un adicto a este estilo de videojuegos. Y como muchos de ustedes no han parado de recomendarme juegos una y otra y otra vez, en esta ocasión nada más decidí complazarlos un poco y traerles tres juegos a Mascot Horror que a mi parecer son los más prometedores. Así conoceremos un poco más de estos proyectos y quizás hasta le demos una oportunidad en el canal analizándolos por separado. Pero antes de empezar, como siempre les recuerdo suscribirse a este canal ya que estamos casi por llegar a los 500.000 suscriptores, y sería genial que apoyara la trayectoria del canal de esta manera. Además de que si llegamos a los 500.000, quizás les traiga un video sorpresa. Si veo que esta primera parte de esta serie le va genial, quizás y hasta haga más partes, pero eso depende de ustedes. Número 1. Indigo Park Capítulo 1 Este es un juego al que le tenían muchísimas ganas de hablar desde hace bastante tiempo. Sean bienvenidos a Indigo Park, un videojuego de terror inspirado en los Mascot Horror, desarrollado principalmente por Unique Geese, un creador de contenido que fue conocido principalmente por crear varios videos, streams y demás contenidos sobre este estilo de videojuegos, hasta que un día reunió la paciencia suficiente para crear su propia recreación del conocido Garden of Bamban, conocido como Garden of Bamban Reincarnated. Y es que sí, Unique Geese hizo un remake de Garden of Bamban, y desde entonces empezó a ganar muchísima notoriedad, hasta que con todo el conocimiento obtenido, empezó el desarrollo de Indigo Park, un juego completamente independiente y original, basado en un parque de atracciones abandonado, acompañado de, por supuesto, la mascota de este lugar, Rambly Raccoon, un mapache que sirve como el guía principal para nuestra aventura. Por supuesto, como todo videojuego de terror independiente, tendremos que descubrir los misterios detrás de este lugar poco a poco, para así averiguar toda la enorme carga de lore que ha de tener oculto este videojuego. Mientras que hacemos esto, por supuesto debemos de cuidarnos del motivo por el cual este lugar cerró en primer lugar, siendo que las mascotas de este lugar no están para nada contentas con nuestra visita al parque. Lo que ha llamado muchísimo la atención de este juego es el hermoso arte visual que tiene, ya que tanto el personaje como la ambientación puesta sobre este videojuego se ven bastante bien. Y también llama muchísimo la atención el hecho de que lo esté haciendo un equipo bastante pequeño, que con todo lo mostrado van avanzando muchísimo y se nota el cariño y empeño que le han puesto a este juego para hacerlo ver interesante. Desde el anuncio oficial del tráiler y las imágenes que se han podido ver en Steam, este proyecto en particular me ha parecido uno de los más interesantes y originales en cuanto a concepto, pues siento que se puede traer una muy buena propuesta al combinar el trabajo de este grabar de contenido con los artistas involucrados. Y más me gusta que si llega a tener éxito, seguramente más capítulos de este proyecto serán trabajados. Definitivamente una propuesta que le tenemos muchísima fe, y que esperamos este año sepamos de qué es lo que se trata dentro del abandonado Indigo Park, y qué es lo que se oculta ahí dentro. Número 2. Finding Frankie Finding Frankie es un juego que descubrí en Twitter hace bastante poco, y me pareció sin dudas muy interesante. Este videojuego más God of Honor, a diferencia de los demás, me llamó muchísimo la atención debido a la propuesta que trae. Tenemos que explorar un show de parkour o una especie de show de talentos bastante retorcido, donde diferentes juguetes y animatrónicos vivientes nos intentarán atacar de todas las maneras posibles. El apartado gráfico sin dudas es precioso, y la verdad que se nota muchísimo el empeño que le están colocando a este proyecto. Desde las animaciones, modelos, diseños de personajes, pero sobre todo el diseño de niveles. Y es que la cosa que hizo a este juego tan interesante y llamativo, es que no solamente el personaje principal se ve sacado desde el mismísimo inframundo, sino que a diferencia de los demás juegos donde recorremos pasillos caminando o nada más explorando, en este dependeremos especialmente de las mecánicas de parkour, siendo un elemento vital, puesto que literalmente es un game show de este estilo. El parkour será clave y creo que será de las cosas que lo harán más que todo llamativo, porque en situaciones de presión, tensión o donde literalmente un monstruo gigante nos estará persiguiendo, depender de esta mecánica como el único medio de supervivencia nos hará equivocarnos en más de una ocasión. Las animaciones, cinemáticas y el apartado artístico lo hace simplemente un proyecto que valdrá la pena de probar. No estoy seguro al 100% de cómo será el juego final, pero nada más guiándome por el gameplay trailer que mostraron hace poco, puedo decir que definitivamente Finding Frankie suena como una propuesta que al menos merece la pena darle una oportunidad. Nunca se sabe con lo que uno puede taparse, y además quizá ya está nos demuestre que en este mercado hay juegos que de verdad están poniéndole todo lo máximo para demostrar que con pasión siempre se puede traer algo nuevo y distinto a todo lo demás. Número 3. So Anomaly. Este es el último del video de hoy y uno que me tomó por sorpresa. Este juego está siendo trabajado por Lights Are Off, un creador de contenido que anteriormente conocí por haber creado variados tipos de videos en TikTok de terror y animación. Sinceramente uno de mis creadores favoritos y al enterarme que estaba haciendo un juego, no pude resistirme a la idea de querer hablar de esto. Y es que So Anomaly como podrán imaginarse se basa en un zoológico plagado de diferentes criaturas extrañas y amorfas. Estos mismos monstruos originales son algunas de sus creaciones que han aparecido a lo largo de sus videos, recombinadas como un montón de bestias dentro de un zoológico. Y a diferencia de los demás juegos donde tenemos que simplemente huir, en este caso las mecánicas de parkour e incluso de supervivencia están más que presentes, pues estamos armados con una especie de pistola de luz que nos permitirá espantar a los monstruos al menos momentáneamente. Gráficamente se ve muy pero muy bien, pero lo que más me gusta es el apartado visual de cada uno de sus personajes, luciendo único a su estilo y con diseños particularmente perturbadores, debido a esas caras deformes que tienen. Creo que lo más interesante de este juego no será su historia o su ambientación, sino sus mecánicas, teniendo que sobrevivir a lo largo de estos monstruos que vayamos encontrando en el camino. Yo la verdad le tengo mucha fe e interés en particular a este proyecto, ya que las animaciones de este sujeto de vez en cuando me suelen sacar un susto, y no creo que el juego sea la excepción. Es como un sueño siéndose realidad el ver a uno de tus animadores favoritos crear su propio videojuego de terror utilizando personajes que él mismo diseñó y creó. Así que mi fe está puesta sobre este proyecto, siendo mi tercera propuesta. De manera personal les deseo muchísimo éxito a estos desarrolladores y quizás hasta le hagamos un video propio a cada uno de ellos contando su historia. Dime abajo cuál de estos tres te ha parecido más interesante y cuál te gustaría probar en este nuevo año 2024. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!